¿Qué es el Instituto de Ciencias del Mar? Gracias a la organización del Congreso de MIMAR haberme invitado a estar con ustedes, a poder compartir estos dos días de presentación de todo el trabajo que se está haciendo, constatar una vez más la gran cantidad de trabajo que se está haciendo, el excelente nivel del trabajo que se está haciendo y que estoy segura que además va a continuar en este nivel de excelencia y de compromiso también con la ciencia por un lado, pero sobre todo con nuestro planeta. Estamos en un momento muy importante, muy crucial y no hace falta que les convenza a todos ustedes de que va el cambio climático. Básicamente voy a presentar a modo de contexto las principales características del cambio climático, sus impactos en el medio marino, en la salud humana y entraremos en las proliferaciones algales nocivas, Harful algal blooms y de qué manera podemos abordarlas y trabajar conjuntamente. Lo que les presentaré lo pueden encontrar, seguramente que ya lo conocen, en este documento del IPCC, del Scientific Report, donde esencialmente se resumen las tendencias que observamos en nuestro planeta, este aumento de la temperatura desde la época industrial, en el que empezaron a cambiar las cosas en este planeta de manera marcada por la huella humana, como este aumento del CO2 también se está traduciendo en un aumento del nivel del mar. Perdón, este aumento de la temperatura y aumento del nivel del mar vienen en gran parte debido a un aumento de los gases de efecto invernadero, el CO2, el amonio, los óxidos de nitrógeno, en gran parte por la actividad humana y como marca la gráfica inferior, tenemos desde los años 1850, tenemos una producción de CO2 anual en marrón, que sería producida por los incendios o combustión, una combustión que podríamos llamar natural, pero a partir de un momento determinado tenemos una combustión por nuestras propias actividades humanas. Entonces, en estos momentos se está celebrando en Madrid esta reunión de la COP25, a ver qué hacemos. Esta imagen de aquí lo que intenta reflejar es la tendencia de la producción de CO2 por año, las emisiones que ha habido, aquí estaríamos en el 2015, y qué podemos hacer. Podemos continuar produciendo los gases de efecto invernadero, este sería el escenario que llaman 8.5, no vamos a hacer nada, nuestra temperatura del planeta, va a subir entre 3.2 y 5.4, tenemos posibilidades intermedias, la que tendríamos aquí, que así todo podríamos subir la temperatura en 3.7 grados, o un poquito de esfuerzo, tendríamos 3.2 grados de aumento, y si realmente ponemos el freno, podemos conseguir reducir los niveles de CO2, así todo nos va a quedar un aumento entre 0.9 y 2.3. Bueno, este es el reto que tenemos actualmente como sociedad. ¿En qué se traducen estos valores de aumento de CO2 en el planeta? Nuevamente tenemos el escenario de nos vamos a apretar, nos vamos a poner las pilas, vamos a frenar o no frenamos. Este es el mapa de la temperatura, comparando la temperatura que había en 1982-2005, o sea, los últimos 20 años del siglo XX, comparado con las proyecciones a final del siglo XXI. Y lo que hacen estos modelos es restar, hacer la diferencia, de manera que si nos ponemos las pilas, la diferencia en grados en el planeta van a tener los colores de este tipo, tonos amarillos, naranja, claro, que quiere decir entre los 0 y los 2 grados, si no ponemos el freno vamos a tener colores rojos, aumento de temperatura muy marcado. Esto sería en relación a la temperatura en la superficie, temperatura media, este sería el mapa de qué va a pasar con la precipitación. Lo mismo, comparando los últimos años del siglo XX y los cinco primeros años del siglo XXI y el final de esta década, del XXI. Y lo mismo, comparamos, poniendo el freno en este lado, la precipitación estaría entre el menos 10 más 10, hay unos cambios según las zonas, pero si no ponemos el freno vemos zonas donde realmente va a haber un déficit. Si ahora nos fijamos donde estamos celebrando la reunión, podemos ver cuáles serán las tendencias en cuanto a temperatura y en cuanto a precipitación según los modelos de los expertos. En el mar, además, cómo se traducen las actuaciones humanas en cuanto a producción de CO2, nos encontramos con el hecho de que este CO2 que nosotros producimos se encuentra en equilibrio entre la atmósfera y el mar. Este equilibrio viene participado de un equilibrio de un sistema carbono-carbonato que determina el grado de acidificación y todos ustedes también lo conocen. Y sabemos que además este grado de acidificación lo van a notar especialmente organismos sensibles que tienen estructuras carbonatadas, organismos macroscópicos que todos podemos ver, como el caso de los corales, pero también organismos microscópicos del fitoplacton, como son los cocolitoforales. Muy bien, estos serían efectos de framework de nuestro escenario, pero ¿cómo nos repercutiría a nosotros como humanos? Ya hemos visto la temperatura, hemos visto la humedad. Bueno, también va a repercutir en la disponibilidad de alimento. Y esta disponibilidad de alimento, aquí es un estudio donde compara lo mismo, en este caso no se alargan hasta el final del siglo, comparan las previsiones de pesca, de máximas capturas entre los años 2051-2060, comparados con los 10 primeros años, 2001-2010. Y lo mismo, los valores más hacia los azules indicarían que puede haber más pesca, más captura, hacia este lado estaríamos con déficit de captura. Y en la zona que es el objeto del estudio aquí en mi mar, pues tendríamos zonas donde se prevé tal vez más capturas, en otras zonas menos capturas. Y luego vemos lo que puede pasar en la Antártida, etcétera, que esto ya sería otro tema. Muy bien, la situación que nos encontramos y que todos también somos bien conscientes, es que desde 1975 hasta 2015, este estudio de la FAO indica que cada vez hay menos zonas under fish, con poca pesca, cada vez tenemos menos, y en cambio cada vez tenemos más zonas con sobrepesca. Entonces algo tenemos que hacer, porque aquí no solamente va a ser el cambio climático, va a ser nuestra presión. ¿Cómo se puede paliar la necesidad de obtener proteína para la humanidad limitada por las capturas de pesquerías naturales? Pues ha entrado en escena desde, bueno, los años 70 aquí sobre todo, la acuicultura. Pero la acuicultura también comporta una serie de beneficios, evidentemente, pero también presiones sobre el ecosistema en el cual no voy a entrar. La cuestión es que, resumiendo, tenemos un cambio climático caracterizado por cambios en temperatura, precipitación, acidificación, nivel del mar. En parte, debido a presiones antrópicas, y esto va a afectar nuestra security and safety. Estos son dos términos diferentes en inglés. Security quiere decir lo tenemos, tenemos alimento, y este safety, que además sea sano, seguro, no tóxico, por ejemplo. Y además todos estos cambios también van a afectar, lógicamente, tienen impactos en la economía, la cultura, la sociedad, la salud. Ligado con el cambio climático, también la Organización Mundial de la salud se preocupa por esta seguridad alimentaria y elaboró un documento que se titula Food Safety, Climate Change and la Función de la Organización Mundial de la Salud. Y en una de las páginas principales aparece aquí el tema de los harmful algal blooms. Algal blooms que pueden ser determinados, no lo voy a leer, y además incide en ciguatera fish poisoning, que creo que también es muy conocido en la zona donde nos encontramos actualmente. De manera que cita específicamente que esta food safety, este alimento seguro, en parte está relacionada con intentar evitar que las algas nocivas proliferen o podamos como mínimo controlar cuando proliferan y evitar que los productos tóxicos lleguen al plato del consumidor. Estas son tres imágenes para ilustrar qué quiere decir las harmful algal blooms. Vemos una costa de Florida con un bloom espectacular de Karenia brevis, que es esta especie que ilustramos aquí, que lleva asociada mortalidades de fauna, disminución de oxígeno debido a la gran biomasa que produce, irritaciones respiratorias. Tenemos también proliferaciones nocivas en aguas dulces, sobre todo producidas por cianobacterias que van a producir toxinas que después pueden afectar la disponibilidad de agua dulce para beber. Y en estos dos casos es espectacular el cambio de color, pero en cambio aquí, estos serían las... ¿Cómo se llaman los rafts? Ahora no me sé la palabra. Las mejilloneras, las bateas, gracias. Las bateas de mejillón en Galicia, por ejemplo, afectadas por la presencia de dinofisis, un dinoflagelado tóxico. Con lo cual, podemos pensar, cambio de color en el agua, problemas, sí, pero también sin cambio de color podemos tener problemas. ¿Por qué? Pues porque tanto en el caso que acabo de comentar como en el caso de la ciguatera, producida en este caso por Gambierdiscus, tendríamos que ambos producen toxinas. Unos, en el caso de dinofisis, pueden contaminar los mejillones y producir, en este caso serían diarrea, sobre todo. Y en el caso de los Gambierdiscus, no hagan caso de este dibujo, los que sean taxónomos, representan dinoflagelado. Ya está. ¿Ok? No se parecen nada al Gambierdiscus. ¿Es que no? Crecen sobre los corales los macrófitos, son ingeridos por herbívoros que transmiten, transfieren la toxina, la bioacumulan, la biotransforman y producen la intoxicación por ciguatera en humanos. Muy bien, para evitar que tengamos riesgo de intoxicación, en el caso de las mejilloneras es obvio, se cierra la extracción de los mejillones y su comercialización. Lógicamente, esto puede comportar o comporta pérdidas económicas. Este es el caso en Bretaña, los estudios que se están haciendo para estimar cuando se cierran las bateas, pues cuál es el riesgo, cuáles son las pérdidas económicas. Muy bien, en cualquier caso, ¿estos Harful Algalblums es algo natural o es algo que lo hemos producido los humanos? Pues es un poquito de todo. Las Habs es un fenómeno natural, ha existido desde siempre. Dicen que cuando Moisés atravesó el Mar Rojo, no es que el Mar Rojo fuera rojo por la historia que se explica ya en ese momento en la Biblia, sino por una proliferación de dinoflagelados y, por tanto, se tiñeron las aguas de un bloom de dinoflagelados. Esto es una historia. Eso es para ilustrar que, efectivamente, son fenómenos que se conocen desde antaño. Bueno, los cores de sedimentos, sobre todo en los fiordos de Noruega, han evidenciado que las algas que hoy conocemos como tóxicas ya existían en ese momento y se han encontrado en el registro fósil. Margalev explicaba que cuando él hizo los estudios en el Caribe, dice, no me quedó ninguna duda, los pescadores del Caribe podían identificar que los peces eran cihuatos, es decir, estaban contaminados con la cihuatoxina, en su forma de nadar. Lo que pasa es que unos pescadores decían, tienen que nadar, supongamos, así, y otros decían, no, tienen que nadar así. O sea, en la forma en que nadaban o el tipo de pez, a lo mejor no se ponían de acuerdo, pero que lo identificaban, sí. Y también, en el caso de Karenia, que explicaba anteriormente, también explica que cuando los europeos llegaron a América, las poblaciones locales ya les avisaban, no comáis pez en ese momento del año. Tal vez no sabían decir julio, agosto, septiembre, pero sabían, en esos meses no se come pescado, ya lo conocían. Por tanto, es un fenómeno natural. Lo que pasa es que nuestra actividad también lo facilita. ¿Cómo lo facilita? Pues bueno, en parte, bueno, en toda la naturaleza se reproduce, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos nutrientes, las algas van a crecer. Si además les permitimos que estén en un recinto más o menos protegido, de manera que las corrientes, pues pasan de largo y no las llevan mar abierto, pues en este recinto cerrado, como un puerto, vamos a tener un ambiente confinado que va a favorecer la proliferación. Y si ponemos nutrientes, pues también. Se ha comentado en una de las charlas anteriores el tema de las balas water, de las aguas de lastre. Bueno, las aguas de lastre son un mecanismo también de transporte, sobre todo de las formas de resistencia de unas zonas a otras. Y lo del cultivo, exactamente. El tema de cultivar, por ejemplo, mejillones de una zona y transportarlos a otra, puede ser una manera de transportar algas que puedan estar creciendo en una zona, nocivas, y afectar una nueva área. En cualquier caso, la idea, sobre todo, que quería mostrar es que tenemos un planeta con un ciclo natural, cambios de temperatura a lo largo del año, la vegetación crece en unos periodos y decrece en otros, y de la misma manera, dentro de esta dinámica natural, van a haber especies que van a proliferar de manera natural. Por tanto, ¿podemos impedir que las proliferaciones algales nocivas ocurran? No lo podemos evitar completamente, pero todo lo que esté de la parte humana, podemos intentarlo. ¿Qué otros efectos, aparte de las personas, pueden tener las Harful Algal Blooms? Bueno, en este caso, esto me lo pasó un compañero, Jorge Mardones de Chile, en el que se ilustraba una mortalidad impresionante de estos bivalvos naturales que murieron debido a la presencia de carenia. Esto les ocurrió, la imagen anterior era de un ambiente natural, en este caso es una mortalidad masiva de peces en zonas de acuicultura, producida en este caso por Alexandrion Catenella. En el 2016 se encadenaron dos especies nocivas, una detrás de la otra, de dos grupos completamente diferentes, que llegaron a producir esta pérdida de 23 millones de peces debido a las proliferaciones algales en Chile. Curiosamente, esto pasaba en el 2016, pero en el 2015 también se dio el caso de que en toda la costa del Pacífico, en este caso el Pacífico Norte, se produjeron proliferaciones masivas, en este caso era una diatomea, la pseudonísquia, de manera que también fue como catastrófico en cuanto a la cantidad de toxina que se llegó a detectar en mejillones, en cangrejos. Claro, ¿qué pasa? Que en esta zona de aquí ya no estamos hablando de acuicultura, sino que la gente va a la playa, va a recoger los cangrejos, va recogiendo los bivalvos y se los lleva a casa para comer. Lógicamente, un problema importante para la salud. En esos momentos la gente empezó a hablar de lo que se llaman extreme events, eventos extremos, es decir, había pasado eso en Chile, había pasado esto en California, estamos delante de una situación cambiante, en el planeta era la pregunta que empezaba a aparecer y por eso aquí en el título aquí arriba he apuntado, ¿tienen que ver con el climate change? Antes he dicho que eran naturales, ¿no? Bueno, la preocupación que se tenía además en el caso de pseudonísquia era que hicieron unos experimentos en el laboratorio, que es lo que representa aquí, de manera que incubaban las algas a diferente temperatura, aquí va desde los 12 grados hasta los 30 y veían que la cantidad de toxina que producían las pseudonísquias, las diatomeas, aumentaba con la temperatura. Claro, el aumento de temperatura nos va a dar organismos más tóxicos. A ver, los mismos autores decían, son experimentos de laboratorio, calma, tenemos que estudiarlo. Y esto es verdad y pasa en todos los que en esta sala estén estudiando las toxinas de fitoplacton, saben la gran variabilidad en la producción de toxinas y que realmente es un reto que tenemos delante, saber de qué depende la producción de toxinas en el fitoplacton. Muy bien, siguiendo con el tema del climate change, bueno, se empiezan a hacer estudios retrospectivos y en relación a coclodinium, que es un dinoflagelado también muy divertido, ahora está que sí le llaman margalefidinium porque margalef definió coclodinium policricoides, pero ahora resulta que igual dicen que no, que tenía que haberse llamado de otra manera. Bueno, como es malo, mejor que no se llame margalef, ¿no? Yo creo. Bueno, bromas aparte. La cuestión es que vemos que en 1990, coclodinium, que es ictiotóxico y mata sobre todo los peces, bueno, los datos disponibles eran unos cuantos, en el 2011 ya tenemos una gran proliferación de puntos rojos en el mapa. ¿Es porque tenemos más capacidad de detectar a las especies? ¿Es porque hacemos más monitoreo? ¿Es porque sabemos más? Yo creo que sí, pero no podemos desestimar todo lo que está pasando en nuestro planeta. O sea, que de momento, cuestión mal, punto de interrogación. Entramos con la ciguatera. En el año 2015, esto es un periódico del Global Health, del New York Times, que dice que tenemos más problemas de los que nos pensábamos debido al Gambierdiskus. En Alemania, pues tenemos unos turistas que se han intoxicado, no yendo al trópico, sino comiendo un pescado que viene del trópico. Aquí nos pasa algo, tenemos que poner un poco más de control en el mercado. Muy bien. Y solamente voy a dejar lo de arriba, First Toxic Profile of Ciguateric Fish in Madeira, porque los que están aquí presentes lo conocen mucho mejor que yo. Total, que la pregunta también es, bueno, ¿esto qué está pasando? Tenemos un mercado expandido también, mucha más comunicación, mucha más globalización, pero igual sí que es el calentamiento global. Bueno, este es el mapa de actualmente, con la información que tenemos, de las distintas especies de Gambierdiskus y Fukuyo, que está relacionado con Gambierdiskus, también no voy a entrar en la taxonomía, Emilio. Bueno, todas las especies que ya conocemos, hay un montón. Antes a lo mejor hablábamos de Gambierdiskus toxicus, el Polinesiensis y alguno más, y ahora tenemos un montón. Y además, si antes poníamos la delimitación de los 35 norte, 35 sur, como las áreas de distribución de las especies tropicales, vemos que ya empezamos a tener puntos más arriba, está detectado en el Mediterráneo, y más abajo, en Nueva Zelanda y Australia. ¿Es esto una expansión debido al climate change o debido a también lo que estaban hablando esta mañana en otras charlas de transporte de organismos? Muy bien, ¿qué pasa con osteopsis? Uno que me lo conozco un poco bien porque lo tengo al lado de casa, por eso lo estudio. En este caso, se dieron unas intoxicaciones fuertes, esto es menos conocido, en el caso de osteopsis, en zonas tropicales, pero ahora lo tenemos sobre todo en el Mediterráneo, está relacionado con unas irritaciones leves de los turistas, que nos dedicamos a ir a la playa en verano, por decirlo así, y también mortalidades de erizos, sobre todo esto ocurrió en Australia. Bueno, aquí estoy, ¿dónde está? ¿El punto rojo? ¿Dónde está? Bueno, lo mismo, si esta especie de origen se consideraba tropical, estamos encontrándola más arriba y más abajo. ¿Es el cambio climático? No lo sé. Para responder a esta pregunta, esto es lo que intenta sintetizar este estudio, este esquema. ¿El cambio climático va a afectar? Sí. Pero es que tenemos que fijarnos en cómo las especies responden a la temperatura, a la luz, al nivel de la acidificación, los nutrientes, la estratificación de la columna de agua, la turbulencia, que a su vez, todos estos parámetros, como alguien también comentaba esta mañana, todos estos parámetros interaccionan, pero es que no los podemos tener todos a la vez cuando estamos en el laboratorio. Y esto también es un mensaje. El laboratorio puede ayudarnos a comprender lo que pasa en la naturaleza, pero no puede imitar la naturaleza. Me gusta esta frase, una vez la leí, no sé dónde, que dice Laboratorio cannot mimic, la palabra mimic, nature. Entonces, aislamos factores, temperatura, pero no lo podemos hacer todo, pero necesitamos comprenderlo. Y además, estos son los factores ambientales, pero es que además, las algas, unas se comen a las otras, hay los mixotróficos, tienen depredadores. Para que no se las coman, las algas echan sustancias al medio. Entonces, ¿cómo evitan? Y a lo mejor, a lo mejor, esas toxinas son un método de defensa, de tener mal gusto para que los depredadores no se las coman. Esto no lo sabemos. Pues muy bien, todo ello va a determinar la respuesta y todo esto es lo que queremos conocer y comprender. Mientras tanto, mientras intentamos aprender, conocer y queremos investigar, ¿qué tenemos que hacer? Pues evitar que las toxinas lleguen al plato de los consumidores. Y nos guste o no, la manera más efectiva que tenemos es el monitoring. Monitoring con distintas herramientas, los que van a mostrar el plankton van a hacer esto, los que mostran el ventos, algunos vamos con una jarra porque lo podemos hacer así, otros tienen que utilizar el sustrato artificial y bucear. Muy bien. Y las zonas de producción, como las mejillaneras del delta del Ebro, son puntos de monitoreo. Muy bien. Todo ese monitoreo se puede, además, combinando el punto concreto con observaciones de satélite, modelos de circulación oceánica. Cuando se ha tenido mucho dinero, se han podido hacer grandes observaciones, este es el caso, sobre todo, de California y toda la costa oeste de Estados Unidos, con instrumentos, barcos, sondas, perfiladores, etc. Estos son equipos para poder comprender a la pequeña escala lo que está pasando en el agua. Bueno, todo esto es ciencia fundamental que debemos relacionarla con nuestro monitoreo. Y cuando todo esto se tiene conjunto, en zonas como, por ejemplo, aquí en Irlanda, para proteger a los productores de acuicultura, se les puede llegar a decir oye, que os vieron a marea roja esta semana, sacad los mejillones y llevarlos a otra zona donde no va a haber las proliferaciones. Y esto es lo que representa esta diapositiva, donde vemos una cosa fantástica que tienen en Irlanda, que cada semana del año tienen el riesgo de tener un evento tóxico de las principales especies tóxicas y las toxinas. Una probabilidad según la zona del país y en la época del año. Esto ha sido posible aunando seis temporales de monitorización, modelos oceanográficos de circulación y sobre todo mucho conocimiento, desde la pequeña escala a la gran escala. En Estados Unidos, la NOA tiene una página web fantástica que además les invito a ver porque tienen unos vídeos encantadores sobre lo que son las proliferaciones algales nocivas. Y en este caso también, en este caso estaba destinado también, sobre todo a la gente que iba a las playas de Florida para evitar estar expuestos a los blooms de carenia. Muy bien, volviendo el coclodinion del que hablaba antes, esta es una imagen real. Cuando ya tienen el bloom, ¿qué pueden hacer en una zona de acuicultura? Bueno, en este caso, estas son imágenes de Corea, lo que ellos hacen es echar al mar unas arcillas que tienen una medida muy concreta capaz de unirse a la célula de coclodinium y hacerlo sedimentar. Y va al ventos. Claro, cuando se empezó a utilizar este método dijeron, ¿y al ventos qué le pasa? Ajá. Entonces, bueno, son de los estudios que están haciendo para intentar que sea lo más environmentally friendly y además que sea bueno, bonito y barato, porque claro, el coste de las arcillas también es el suyo. Muy bien, en cuanto a las toxinas, como comentaba antes, es el gran reto. Si pudiéramos encontrar un método que de la misma manera que nos pinchamos un dedo y nos dicen el azúcar que hay, si pudiéramos encontrar algo que pincháramos un pez y supiéramos la ciguatoxina que tiene o la otra toxina, sería fantástico. Esto es un reto, es un reto tecnológico y es un reto científico también. Muy bien, entonces aquí entramos también y además, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es coordinarnos, coordinar la investigación a nivel internacional y esto es la otra parte de mi charla que se refiere a este programa internacional de Global Heartful Algal Blooms, en el que yo llevo mucho tiempo implicada y que básicamente lo que intenta es esto, el objetivo principal del programa es poder comprender mejor, predecir mejor, gestionar mejor y mitigar los impactos de las hubs, como coordinando la investigación a nivel internacional y facilitando el nexo entre la ciencia, los policy makers, los stakeholders. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, el programa Global Heart es un programa científico, es decir, se identificaron aquellas prioridades científicas que se necesitaban abordar en relación a las Heartful Algal Blooms, está esponsorizado por SCORE y por la IOC, es la Intergovernmental Oceanographic Commission y solos no podemos hacer nada. El programa científico es decir, hey, aquí tenemos que estudiar esto, ¿cómo lo podemos hacer? Avanzando en coordinación con organizaciones internacionales, programas internacionales, programas regionales. ¿Qué temas son estos temas prioritarios? Pues hay temas desde los que tocan a nivel celular, las toxinas, las estrategias adaptativas de la célula, lo comentaba antes, ¿no? No me coman o yo me como al otro. En ambientes plantónicos y bentónicos, en aguas dulces, en zonas de acuicultura, considerar el climate change, los aportes de nutrientes, la física, la salud humana, la economía, etc. ¿Y qué se identificó? Pues efectivamente se identificó que tenemos que mejorar la observación y con todo ello hacer modelos y aportar un consejo científico. Algunas actividades que se han organizado. Recientemente en Chile se organizó este coloquio internacional sobre las algas que matan a los peces, el coclodinium famoso. Y este grupo de expertos se reunieron, van a organizar un white paper que llaman sobre la prevención, mitigación y control. También se organizó un workshop para intentar determinar si podemos trabajar con los economistas que pongan un valor a los hubs. Porque hablamos de que los hubs cuestan dinero, pero ¿cuánto? Y el problema es que necesitamos trabajar también interdisciplinariamente. En mayo de 2020 se ha organizado un curso, un workshop sobre modelización, que la inscripción está abierta hasta el 15 de diciembre, creo, más o menos. En relación al cambio climático, la pregunta es ¿y cómo lo estudiamos? Entonces, desde Global Hub se intentó que personas que representan diferentes ámbitos puedan trabajar en una especie de lo que se llama Best Practice Guidelines para estudiar el cambio climático y las hubs. Que no quiere decir se tiene que estudiar así, no. Son recomendaciones. Y de manera que todo el esfuerzo que haga la comunidad internacional para comprender esto pueda coordinarse y tengamos aproximaciones similares. Esto lo están trabajando ahora. Este simposium no sabemos si lo vamos a poder hacer porque nos falta dinero. Era un simposium en Suecia donde la idea era poder tener instrumentos distintos para observar el mar y poder comparar a la vez, tomar muestras naturales, comparar lo que cada instrumento nos da, hacer unos experimentos también en el laboratorio. Bueno, estamos a ver si podemos conseguir hacerlo en el 2020. Entonces, cuando Global Hub se inició, no lo he comentado antes, Global Hub se inició en el 2016. Era la continuación de un programa previo, GeoHub, que acabó en 2013. Y hubo dos años en los que la comunidad internacional fue consultada y identificamos las prioridades, pero lo dejamos abierto porque las prioridades o los retos van apareciendo. Y uno de los que hay actualmente es el tema de las proliferaciones de Sargasum. Está siendo realmente un problema en el Caribe y la costa también del África y lo que estamos intentando organizar, lo que comentaba antes, coordinando esfuerzos y aporte financiero, claro, de distintas organizaciones para poder hacer lo que llamamos un Open Science Meeting. Es decir, un meeting abierto donde expertos de distintas disciplinas hablen. Unos van a hablar de la fisiología de las macroalgas, el otro de la fisiología del Sargasum, otro de la biodiversidad, otros van a hablar de detectar mediante satélite cómo las corrientes llevan los Sargasum. Los impactos económicos, los impactos sociales, poner a todos los científicos que puedan estar trabajando en esto, ponernos en la misma sala, compartir las experiencias, identificar estrategias de futuro de manera conjunta. Y entonces ya llegó el último punto. ¿Cómo podemos estar implicados en Global Hub? A ver, la comunidad de Global Hub somos todos, somos los que estamos aquí en esta sala trabajando en Hartford-Algal-Blooms. Entonces, en la página web de Global Hub hay una sección que dice Get Involved, ¿cómo puedo participar? Pues de manera concreta, el programa MIMAR puede solicitar ser endorsed by Global Hub. ¿Por qué? Pues porque MIMAR está dando ya respuesta, está ya trabajando en los objetivos globales identificados por Global Hub. Nosotros no somos una funding agency, pero lo que intentamos es trabajar de manera coordinada. De manera que, por ejemplo, en la página web, pues los proyectos que sean endorsed, asociados, tienen una pequeña paginita donde se muestra el título, qué tipo de investigación hay, quiénes son los investigadores y tal. Esto, he recortado, he puesto solamente este trozo, pues se hace un resumen. Y se pueden poner el link de MIMAR y dar visibilidad también a MIMAR. De manera que las personas, los investigadores de otros puntos del mundo que puedan estar interesados en lo que se está haciendo, pues lo pueden identificar en esta página web de la IOC y UNESCO. Esto puede ayudar, por ejemplo, a la hora de escribir el proyecto y pedir una carta de apoyo. Se pueden pedir cartas de apoyo a Global Hub y entonces Global Hub puede enviar esa carta de apoyo que sirve cuando pedimos un proyecto que justificamos que nuestra investigación no nos la hemos inventado ni la hacemos porque queremos, sino porque responde a una necesidad internacional. Y ya está, acabo con esto, esta imagen, la idea de que el Global Hub somos todos, todos los que queramos estar, los distintos temas que tocamos. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención y gracias por su atención. Bueno, si te parece, Lisa, abrimos turno de preguntas, de comentarios. Sí, no sé, sí. A ver, ¿alguna duda, algún comentario acerca de la disertación de Lisa? ¿May? ¿Qué te ha parecido? ¡Para, May! ¡Para, May! ¿Qué voy a decir? Si es una amiga de este mismo, ¿sabes? La disertación y todo. A mí me ha parecido fantástico. Me ha sido una exposición muy grande y, sobre todo, ha lanzado la pelota a que, precisamente, esto no es un problema de hoy. Te vamos a dar el micro para que se oigan toda la sala porque hay gente sentada. Digo que ha lanzado la pelota de que esto no es un problema de alguien, sino un problema de todos y que está en todos poderlo resolver, ¿no? Y, bueno, a mí me ha parecido fantástico. Y, sobre todo, también, el puntualizar de, cuando hablamos del tema de cambio climático, ¿no? Hay mucha alarma, siempre hay mucha alarma y tendemos a ser alarmistas, pero, efectivamente, todavía tenemos algo que decir. Todo no está escrito y podemos hacer algo. Lo importante es tomar acciones ya, no esperar mucho más, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Venga. Venga, ahí. Buenas tardes. Lo has comentado en varias ocasiones durante la presentación, el incremento de blooms en diferentes zonas del planeta. Quería decirlo. En tu experiencia, ¿qué crees? O sea, ¿qué es lo que te dice? Más monitoreo, que realmente hay aumento de los blooms. Has dicho que crees que es monitoreo, pero me gustaría escuchar un poquito más tu opinión con un poco más de detalle al respecto. Mira, nosotros, lógicamente, la comunidad científica siempre se tiene que avanzar un poquito. Entonces, es verdad que comentas, en el 2015 se hizo un simposium sobre climate change and harmful algal blooms. ¿Qué es ese esquema que he puesto donde temperatura, salinidad, todos los factores? Entonces, en ese momento se dijo, realmente es que aún no lo podemos decir. No lo podemos decir. Hay más casos de hubs. Los hay. No sabemos aún. ¿Y sabes qué pasa? Que la escala temporal en la que nos estamos moviendo de conocimiento es que es muy limitada. O sea, el tema de harmful algal blooms como una temática de investigación empezó en Estados Unidos en el año 1970. Porque, pues de golpe, no sé si fueron 20 personas, ahora me lo voy a inventar porque no me acuerdo del número. Pero de pronto, pues hubo una intoxicación de mucha gente, con algunos muertos, por la toxina paralizante de Alexandrium. En ese momento, hablo del año 1970, de esto hace 50 años, empezaron a decir, uy, ¿y si lo empezamos a estudiar? En los años 80 ya había más datos en Estados Unidos, pero no en el resto del mundo. ¿Qué pasaba en el resto del mundo? No se sabía. Las series temporales de datos son escasas. Una cosa que me he olvidado es que actualmente tenemos estos estudios de la cantidad de CO2 que hay en el planeta. Tenemos estaciones de muestreo de referencia, como es la famosa del Mauna Loa en Hawái. En el caso de las Half-Fural Albluns necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos observatorios centinela que nos puedan monitorizar qué pasa con las especies tóxicas y las no tóxicas. Porque, como he dicho, forma parte de un pool. Entonces, yo con un par de investigadores de Estados Unidos, en el caso concreto de Gambierdiscus y de Ciguatera, digo, y de Ostreopsis, empezamos a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las proyecciones de temperatura? En base a las proyecciones de temperatura, ¿qué le puede pasar a Gambierdiscus? ¿Va a crecer más o va a crecer menos? Bueno, lo mismo de Ostreopsis. Otro factor, la salinidad. ¿Qué sabemos? ¿Qué puede pasar? En el caso de la acidificación, no sabemos nada. Claro, nos damos cuenta que nos falta mucho conocimiento. Entonces, yo, en este momento, yo sería prudente. Yo diría, yo no puedo decir que de aquí a diez años van a haber más. Yo me contentaría, yo pienso que una situación, digamos, no alarmista sería, vamos a tener las mismas que tenemos ahora. Ahora, no vamos a pensar que vamos a ir peor, es lo que comentaba May, tal vez no vamos a ir a peor, pero tenemos las que tenemos ahora. Y entonces, ahora, viendo lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Si sabemos que en una zona, vertiendo nitratos al mar, abono, vamos a tener half-full-algal blooms, pues mejor que no lo hagamos. En el caso de los grandes eventos, los que han afectado la costa de California, o el año pasado, hubo de pronto un bloom de crisocolomulina en el mar de Noruega, que no lo habían tenido en veinte años. ¿Esto cómo lo podemos controlar? ¿Es debido al cambio climático? Pues no lo sé. Entonces, yo diría, tenemos mucho conocimiento para poder saber un poco las consecuencias cuando tenemos un bloom, intentemos buscar al menos mitigación y no paremos las series temporales. Esto es lo que me parece. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿O comentario? No, pues muchísimas gracias. A vosotros. Muy interesante. Muy interesante.